Música Señoras, señores, antes de comenzar quiero agradecer a la Fundación Sede y su director por haberme invitado a dictar esta charla. El objetivo de esta comunicación es presentarle los límites y los logros del modelo educativo francés en relación con la cuestión de la inclusión en la educación. Efectivamente, el sistema educativo francés ha sido tradicionalmente identificado como un modelo paradigmático de performance, de eficacidad y sobre todo de justicia social, que se basaba sobre tres pilares, liberté, égalité, fraternité, la libertad, la igualdad, la hermandad o la solidaridad, bien entendido. Sin embargo, se trata de una imagen estereotípica muy lejana de la realidad. Efectivamente, las más recientes evaluaciones internacionales y sobre todo aquellas del programa PISA de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico han puesto de relieve los escasos resultados de los estudiantes franceses y, sobre todo, de los estudiantes autóctonos que habitan los territorios franceses de ultramar. Efectivamente, Francia tiene numerosos territorios de ultramar, es decir, externos al núcleo constitutivo de la patria. Se trata de antiguas colonias en el Océano Pacífico, es el caso de la Polinesia Francesa, de la Nueva Caledonía y de Wallis y Futuno, en el Océano Indiano, en el Océano Atlántico y especialmente en la zona del Caribe, donde hay Martinique, Guadalupe y también la Guyana Francesa, es decir, este territorio en el sector noroccidental de la selva amazónica. Y que está poblado, bien evidentemente, por poblaciones amerindias. Entonces, bueno, este es un panorama muy general de las cuestiones que vamos a tratar a lo largo de esta charla, cuestiones que son de particular actualidad, puesto que efectivamente esta situación ha impuesto ciertos conflictos en las comunidades que reivindican el reconocimiento de sus derechos y sobre todo el reconocimiento a una educación realmente inclusiva. A pesar de que en los últimos años los medios de comunicación y también ciertos políticos franceses han acusado a las familias y, bueno, el modelo multicultural de ser la causa de este fracaso escolar de los estudiantes autóctonos del ultramar, en realidad y mucho más probablemente hay obstáculos de otro tipo, decimos estructurales, que tienen su origen en el pasado colonial de estos territorios. El objetivo de mi charla, de mi presentación, es entonces aquellos de, en primer lugar, presentarles algunas nociones muy polisémicas, muy complejas y que tienden a crear malentendidos la cuestión de la cultura, del patrimonio cultural y evidentemente aquella de la educación y evidenciar cuáles son los obstáculos formales, sustanciales, estructurales, ideológicos que impiden la realización del proyecto de educación inclusiva que existe desde hace por lo menos dos séculos y medio, es decir, desde el tiempo de la Revolución Francesa y, finalmente, encontrar cuáles son las soluciones posibles para realizar finalmente este modelo de educación inclusiva en Francia y también en los otros contextos postcoloniales. La noción de cultura, efectivamente, es una noción muy, muy evasiva, muy polisémica y que es fácil de instrumentalizar. Desde hace varios siglos, efectivamente, las políticas intelectuales de los países colonizadores han utilizado esta noción para justificar su actividad y la soberanía de territorios que habían sido conquistados. Los estudios de carácter etnográfico que han sido realizados, sin embargo, desde hace varios años han demostrado que esta noción, que es utilizada políticamente, no corresponde sustancialmente a la realidad. ¿Por qué razón? Porque las políticas intelectuales de ciertos países consideran que la cultura está asociada a una nación, entonces se habla de culturas nacionales. Este término ya no se utiliza más, hay que decir la verdad, está muy poco a la moda. Se prefiere el término de patrimonio cultural de la nación que reenvía a un imaginario ideal, a un ideario nacional, y a una idea, una serie de estrategias que sirven, en fin, a homogenizar ciertas dinámicas culturales. Entonces, estos estudios etnográficos que se han realizado desde finales del siglo XIX han mostrado que en los estados-nación, en realidad, existe un rompecabezas de culturas, ningún país puede imaginar que exista una y una sola cultura nacional, cada país está constituido por el sin número de culturas que actúan y negocian para sobrevivir y para existir. El nacimiento de la escuela moderna se tiene que entender en el marco de este contexto histórico, entonces, las escuelas han servido históricamente para transmitir el patrimonio cultural de la nación, es decir, todos aquellos signos, símbolos y valores que sirven a justificar finalmente un organismo, un organismo estatal, un organismo administrativo, un organismo burocrático. Efectivamente, esto explica por cuál razón la escuela moderna surge exactamente en Francia, la escuela moderna, ¿cómo lo entendemos hoy en día? surge el día después de la revolución, entonces, entre 1792 y 1793, y es en aquel momento que los gobernantes franceses deciden de utilizar la escuela para crear los ciudadanos revolucionarios, es decir, esta generación nueva que tenía que desarrollar los ideales y los valores de la revolución. Esta estrategia imponía a la escuela de transmitir un saber único, único, para toda la nación y para todos los ciudadanos. Era la base de la igualdad revolucionaria. Era pensado como un mecanismo de ascensión social que tenía que permitir a cualquier ciudadano de acceder a las profesiones de nivel superior, es decir, a realizar las ambiciones de cada ciudadano. Esta idea de la escuela marginalizaba de hecho a las familias y su función en el desarrollo cognitivo y en la socialización primaria de los niños. Sin embargo, esta visión chauvinista fundamentalmente de la educación y de la escolarización ha comenzado a fragilizarse a partir de la publicación de los primeros reportes del programa PISA. ¿Por qué razón? Porque fue en aquellos años que los investigadores del Ministerio de la Educación Nacional Francesa se dieron cuenta de que miles y miles de estudiantes franceses no terminaban sus estudios, no tenían diplomas y eventualmente, si accedían a ciertos niveles de formación superior, salían de estas formaciones sin tener ninguna certificación. La situación era entonces gravísima, puesto que más de un cuarto de los estudiantes que terminaban la primaria no estaban capaces de comprender un texto escrito de natura muy simple. Es decir, que la situación era realmente catastrófica. Esto engendraba también otro problema, el problema de la carrera, los diplomas, cuesta que en una situación como esta, donde la calidad de las formaciones tenía muchos defectos, límites y no alcanzaba, digamos, a realizar las aspiraciones de los estudiantes y del mercado laboral, se creaba otra dinámica, la dinámica de la sobrecalificación de las personas. Puesto que muchos estudiantes, para obtener ciertos puestos, estaba dispuesto a realizar lo que son colecciones de títulos y, bueno, otro efecto era también la difusión, ha sido también la difusión de institutos educativos de dudosa calidad. En América Latina se hablaría de universidades de garaje o de fábricas de títulos. A partir de esta situación problemática, en 2013, el gobierno francés, a través de su Ministerio de Educación Nacional, lanza un proceso de reforma normativa para reconstruir la escuela y para reducir las desigualdades escolares. Se trataba, sobre todo, de fortalecer el profesorado y de fortalecer la cooperación con los padres de familia. Es interesante, sin embargo, que esta refundación de la escuela hasta hoy en día no se ha realizado, puesto que los gobiernos que se han seguido a partir de 2013 han seguido revolucionando la revolución, de manera que, hasta hoy en día, realmente los resultados escolares de los estudiantes franceses siguen siendo problemáticos, críticos. El problema de las comunidades autóctonas del ultramar francés es, entonces, aquel del fracaso escolar. Son varias las causas, pero antes de analizarlas es importante entender que en estos contextos son las condiciones mismas de la escolarización que causan la fragmentación familiar y la migración desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas. Un fenómeno que, obviamente, dificulta la transmisión directa de los saberes locales y supuestamente tradicionales. Entender, entonces, los sistemas educativos de las comunidades étnicas es la única manera, a mi parecer, para proponer políticas educativas que no se limitan, de sí modo así, a folclorizar lo indígena. Lamentablemente, hasta hoy en día, la mayoría de las políticas educativas que se han dirigido a las poblaciones étnicas en Francia se limitan a esto, a la folclorización del discurso indígena y, eventualmente, y peor, a la reiteración de ciertos estereótipos raciales, es decir, a una pseudovalorización del autóctono que, al fin y al cabo, como un único resultado, tiene aquello de silenciar las voces de los nativos. En nombre del principio de la indiferencia a las diferencias, que es la traducción normativa jurídica del principio revolucionario Liberté, Galité, Fraternité, el lema de la república francesa. Bueno, en nombre de este principio, hasta tiempos muy recientes, todos los estudiantes de la nación tenían que estudiar unos contenidos escolares que finalmente se limitaban a la geografía de ciertos personajes representantes de las élites de poder de la Francia metropolitana, es decir, de la patria francesa. Una historia, una geografía de la cual eran excluidos los pueblos otros, bien evidentemente, y que se limitaba a valorizar lo franco-francés. Es una historia compleja que tiene también algunos lados bastante cómicos. Imaginamos, por ejemplo, que durante casi dos siglos los estudiantes franceses en el ultramar estudiaban frases como nuestros antepasados, los gallos, como nuestros antepasados, los gallos. Imaginense, bien evidentemente, lo chistoso, lo divertido que podía ser para estudiantes antiguenses, por ejemplo, o polinesios a estudiar de memoria este tipo de cosas. Divertido, pero también dramático, porque efectivamente estas frases que se reiteraban construían una situación de hegemonía que se basaba fundamentalmente sobre la violencia simbólica, un fenómeno del cual habló ya hace más de medio siglo Pierre Bourdieu con su colega Jean-Claude Passeron. Sin embargo, hay que admitir que a partir de los años 60, y decimos finales de los 60, después de los eventos del mayo 68, el sistema educativo francés, gracias a ciertas determinaciones de sus ministros y los directores de la escolaridad, comenzaron a poner en marcha una serie de reformas para facilitar la inclusión escolar. Se trataba especialmente de reformas que se dirigían a los estudiantes de origen extranjero, los hijos de los migrantes que llegaban, sobre todo de las antiguas colonias, en vía de decolonización. Estamos hablando, decimos, de la temporada, el auge de la decolonización en los años 60, en los años 70. Estas políticas, obviamente, se definieron desde arriba y muy difícilmente respondían a las necesidades de estas personas, ciudadanos originarios de países extranjeros y que representaban, al fin y al cabo, minorías étnicas. El debate sobre la educación multicultural a lo largo de los últimos años se ha polarizado, entonces, y dos posiciones se han vuelto preponderantes. La primera es aquella de los pluralistas radicales que consideran que es necesaria la diferenciación absoluta de los planes de estudio, el establecimiento del sistema de enseñanza diferenciado para responder a las diferentes audiencias, y después hay la posición de los que proponen una opción más inclusiva, es decir, dialogar para encontrar una solución negociada entre las exigencias de unificación del Estado y las exigencias de representación y de respeto de las culturas y de las historias locales y de las comunidades. Sin embargo, ambas posiciones tienen sus puntos críticos y sus puntos de fuerza. La posición pluralista, la posición radical, que aspira a una diferenciación completa de la organización de la enseñanza, según el público, ha sido desmontada literalmente por los estudios de John Ogbu, que a partir de los años 70 ha demostrado que efectivamente los programas de discriminación positiva no tienen ningún efecto estadísticamente relevable sobre el éxito escolar de los estudiantes. De la misma manera, la opción inclusiva tiene el defecto que ha sido puesto en relieve por muchos investigadores de ofrecer una solución que es probablemente imposible alcanzar, puesto que la negociación entre las aspiraciones de las comunidades y las aspiraciones del Estado ayudaría eventualmente a eliminar o a fragmentar ciertos saberes en nombre y por cuenta de multiculturalismo. Me parece importante, ahora que hemos acabado nuestro paseo conceptual a través de las nociones de cultura, patrimonio y educación, volver a los obstáculos que dificultan la realización de los planes de educación inclusiva en Francia y especialmente en sus territorios ultramarinos que están habitados, como hemos dicho, por poblaciones autóctonas. Efectivamente, hay varios factores problemáticos que hay que considerar y yo tengo la costumbre de clasificarlos en dos grandes órdenes. El primero es aquellos de los obstáculos estructurales que están generados por una cuestión muy centralista, muy burocrática, muy burocrática de la República y de los recursos económicos, que ha históricamente favorecido el territorio metropolitano de la patria francesa. Y, de otro lado, hay los obstáculos de tipo ideológico que están generados por la lógica colonial, que ha impulsado y que sigue impulsando todavía hoy en día la acción educativa del Estado. A pesar de que hayan sido realizados desde hace muchos años varios trabajos de carácter científico sobre las barreras culturales a los aprendizajes, efectivamente hay que admitir que muy pocos son los estudios que se dirigen a entender las barreras estructurales que dificultan el acceso de las comunidades étnicas y de las minorías a una educación de calidad. En cuanto a Francia, hay que subrayar, hay que poner de relevo el hecho que la mayoría de las investigaciones se dirigen a entender el fenómeno de la inclusión de los miembros de minorías en la Francia metropolitana, es decir, la Francia europea, y no tienen en cuenta la realidad ultramarina. Sin embargo, durante mis, en el marco, decimos de mi trabajo etnográfico en América del Sur y Océana, pude entender que el obstáculo primario más difícil para superar es exactamente la falta de recursos materiales para realizar una educación de calidad. El primer problema es la difusión, la dispersión geográfica de estos territorios que son de pequeña dimensión, que son muy aislados y muy lejanos algunos de los otros, lo que implica que la geografía escolar también sigue la misma tendencia. Hay muy pocas escuelas, muy lejanas de los hogares o de las comunidades indígenas, autótonas y nativas, y los sistemas de transporte que podrían permitir a los estudiantes de realizar sus estudios a pesar de la distancia, en realidad no son funcionales y tienen muchas falencias. Hay también que poner de relieve el hecho que la mayoría de las instituciones secundarias se encuentran, como lo he dicho, muy lejanas de los centros habitados por los indígenas de sus aldeas, y las más cercanas en general no ofrecen muchas opciones, y cuando las ofrecen en general no tienen mucha relación con la realidad económica del territorio, lo cual provoca que muchos estudiantes estén desmotivados cuando siguen estas formaciones que en realidad no los apasionan, y se generan frustraciones, incomprensiones y malentendidos. Son problemas que son a la base del abandono escolar, sin embargo no son los únicos problemas, porque hay también el problema de los costos directos e indirectos de la escolarización. Los costos directos son los costos que están directamente relacionados con la escolarización, es decir, los gastos de compra de recursos educativos, alimentos y el vestimiento de la uniforme escolar, el transporte escolar también, y después hay los costos indirectos que son los costos generados por la perdida de mano de obra en el marco de la economía familiar. Entonces, a pesar de que el Estado francés otorgue algunas ayudas económicas para cubrir los costos directos, primero que todo, estas ayudas no cubren completamente todos los costos directos, y secundariamente no cubren los costos indirectos que se quedan a cargo de las familias. Lo que para estas comunidades que en general están desfavorecidas, se encuentran en una situación económica complicada, y en general se trata de economías de subsistencia, mera subsistencia. Bueno, la escolarización y sus costos son un papel importante, decimos, en la economía familiar. Hay bien evidentemente otros obstáculos, unos obstáculos ideológicos que, como dije precedentemente, están causados por la lógica colonialista que ha generado, ha desarrollado y ha producido ciertas políticas a lo largo de los últimos años. El gran problema, efectivamente, es el problema de los contenidos escolares, los programas, un problema que ha encontrado algunas soluciones parciales, puesto que el Estado ha permitido a los territorios descentrales de adaptar ciertos contenidos escolares y programas de ciertas materias a las particularidades locales. Sin embargo, a causa del muy complejo sistema normativo francés, que permite ciertas autonomías a ciertos territorios, pero a otros no, en realidad, la mayoría de los territorios de ultramar franceses sigue utilizando los programas nacionales y no adaptan en realidad los programas locales, con algunas excepciones en el campo de la historia, de la geografía y de la enseñanza de las lenguas y de las culturas regionales. El otro gran problema es el problema de los ritmos escolares, es decir, los horarios escolares y el calendario escolar. En primer lugar, porque el horario escolar está establecido a nivel nacional y no tiene en cuenta el hecho de que la mayoría de los territorios de ultramar se sitúan en una zona tropical, a diferencia de las escuelas de París, Marsella, Toloso, Burdeos, que se sitúan en una zona ya más septentrional, entonces, con horarios, con ritmos seccanianos completamente diferentes. La jornada escolar a la francesa, que se termina a las cuatro y media de la tarde, no hace seguida la vida de estos jóvenes, porque en estas zonas tropicales ya las seis y media de la tarde llega la noche. Entonces, si trata de horarios que están pensados para un público urbano en Europa, y que se adaptan muy mal a la realidad cotidiana de los pueblos autóctones del ultramar. El otro problema es el problema del calendario, que en general está definido siguiendo las temporadas turísticas europeas y que no tienen en cuenta los ritmos agrícolas y naturales que rigen la vida cotidiana de estas poblaciones. Finalmente, el último problema, el último obstáculo ideológico, es el problema de la formación de los maestros, de los docentes, que siguen siendo formados en un contexto universitario donde las informaciones, los saberes son estandardizados y con pocas referencias a los contextos locales. La falta de conocimiento de la lengua, de la cultura indígena, de las normas de ciertas comunidades por parte de los maestros que son enviados a trabajar en estas escuelas, que normalmente son aisladas, de difícil acceso y a menudo en malas condiciones, provoca una, primero que todo, frustración entre estos docentes y, segundo, un turnover que dificulta la gestión, la fidelización, diría yo, de los docentes a ciertos territorios. Hay que recordar que en ciertas zonas, por ejemplo, de la Guyana francesa, cada año el 80% de los docentes pide de ser asignados a otra escuela. Son problemáticas que, lo repito, dificultan una gestión organizada y fluida de los asuntos escolares y que, obviamente, tiene un impacto también en las relaciones con los padres de familias, puesto que, efectivamente, son exactamente los docentes quienes tienen que solucionar estos conflictos que son originados, lo repito, por lógicas coloniales tramitadas por el mismo Estado. Espero, entonces, que estas reflexiones puedan servir de pistas para imaginar nuevas políticas educativas que tomen realmente en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas. Sin embargo, este desafío es de talla porque implicaría que la máquina administrativa del Estado acepte una descentralización real y una cesión de poderes real a las administraciones territoriales y, especialmente, a las comunidades indígenas, autóctonas y nativas. Es un desafío de talla y queda saber si, efectivamente, la República Francesa aceptará de jugar este juego. Quedamos con el hecho de que hemos aprendido algo observando estas realidades y se trata de observaciones que pueden servir de estímulo y de reflexión, también para otros contextos postcoloniales, como es el caso de la mayoría de los países de América Latina. Les agradezco muchísimo por haber querido escuchar esta charla y espero que los argumentos tratados y las motivaciones que les traje puedan haberlos convencido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.